Iván, gracias mucho, un aplauso para Iván Arenas. Iván, muchas gracias. Gracias, gracias. Pero además, esta noche nos sentimos muy orgullosos y halagados porque tenemos a un señor del humor de nuestro país. 72 años actuando, 72 años de profesión. Partió muy, muy jovencito a los 15 años. Él acompañado siempre de su fiel Tatín. Estuvo 30 años en Argentina, fue por un par de días, se quedó 30 años y ha visitado muchos países. Ha sido embajador del humor en Chile. Ha estado retirado de la televisión durante un tiempo, pero hoy vuelve a la televisión. Y vuelve renovado con las pilas puestas y sin censura. Es el señor Tato Sifuentes, Tatín. Maestro. Grande. Bien, también. Mire, Julio, un saludo. Un gusto teniendo esta noche, Tato. Gracias, Eduardo Rito. Sinceramente, para mí es un verdadero placer volver a la televisión. Hacía muchos, muchos años que no estaba en ella. ¿Y muchos cambios has visto? ¿Eh? ¿Has visto cambios? Hay cambios. ¿Ves? Sí, pero los camaraderos... Ustedes saben que el rey del chiste largo es mi querido amigo... Iván, sí, claro. Iván Arena. Y yo era el rey del chiste fero. ¿Por qué era? Era. Está... Porque ha ido cambiando. Yo sé que hay muchas personas que esperan el tatín. Claro. Como era antes. Claro. Y yo se lo voy a ir metiendo de poquito el personaje... ¿Ya qué? No, no. Para que vean que ha habido un cambio. No, no, está bien. Que invito... Que invito a entrar. Oiga, podríamos ver e introducir a su personaje... Pero con mucho gusto. ¿Sí? Entonces llámalo a usted, porque usted lo conoce mejor que nadie. Bueno, pero quiero explicar algo, Guerrero. ¿Qué cosa? ¿Me permites? Adelante. El humor de antes era blanco, blanco. No se permitía en ninguna parte ni a ninguna hora un chiste de doble sentido siquiera. Pero ha ido cambiando. Ahora, ¿cuáles son esos chistes blancos? Un chiste muy... Súper inocente. Por ejemplo, esto que yo les voy a contar. Tatín tiene cinco años. No tiene absolutamente nada de malo, pero la maldad a veces ha estado la picardía en la mente de la persona. Y no en el chiste mismo. Esto no tiene nada. Pero para que ustedes vean lo que es el doble sentido y cómo ha ido cambiando la cuestión. En un jardín infante está Tatín con sus niñitas muy bonitas, niñitas y niñitos. Y él elige a las más bonitas, les llama... Si quieren, vengan. Yo les voy a decir una cosita. Ustedes me van a contestar. ¿Ustedes quieren que yo... Vamos a jugar. Sí, ya. Fíjense bien lo que yo les voy a preguntar. ¿Se fijan? Este... ¿Ustedes quieren que yo les eche un pompito? Las niñitas, por supuesto, las alumnas, se ruborizaron, se asustaron y... Son rosadas sus mejillas. A cuero contestaron. Sí. Entonces el niño, con esa inocencia y pureza de niño, mete su manita al bolsillo y saca un montón de polvito de tiza molida. Y le tira en la cara. A una le entró en el ojito. A una le entró en la cara. pero yo era mi doctora sí tía Silvia él llamaba a las tías de la casa tía tía Pilar tía Rosalca tía tía llega la tía Silvia ¿qué pasa? tía me echó un pulvito y a la chiquilla también la tía Silvia se colerizó partió a la oficina de la tía Rosalca y le dice tía Rosalca préstame una regla fuerte, grande te la meten en la regla acá ¿qué estabas haciendo tú? ¿cuándo? ahora recién jugando ¿jugando a qué? un juego ¿pero cómo es un juego? lindo ¿me lo puedes explicar? ¿me lo puedes explicar? mira tía yo primero tuve que aclarar tía una cosa yo le hice un plebiscito le hicimos un plebiscito y todas ellas dijeron que sí entonces yo le eché un pulvito ah echándole un pulvito ¿no? ¿por qué no me echáis un pulvito a mí? no porque usted anda con la regla el dato se puede presentar oiga ¿se va a pasar hasta aquí? sí bueno de ahí hacía todo yo antes solo sin muñeco pero en una oportunidad como decía Eduardo yo me fui a Buenos Aires por una semana me quedé 30 años es verdad yo estoy muy también agradecido de ese país soy un chileno muy agradecido yo ese país lo quiero mucho porque le debo mucho le debo tanto que no puedo volver nunca más y allá nació el muñeco en un programa infantil me dice el director buena tele la va muñeco para que los pibes vean un pib yo nunca he trabajado con un muñeco bueno habrá que hacerlo era trabajar bueno conseguí el muñeco empecé a practicar a practicar porque no no hacía ventriloquía entonces hacíamos un doblaje un doblaje con canciones y canté y dije si lo hago bien algún día lo voy a hacer en público y lo hice bien o sea logré la ventriloquía el muñeco hablar así que difícil fácil lo hice bien me fui a un festival mundial de ventriloquía de Estados Unidos salí segundo nos presentamos dos y cuando llegué acá un cabrero me dice así que ahora soy ventrículo no mi hijito ahí me salió mi verdadera profesión porque yo soy profesor de castellano le dije mi hijito se dice ventriloquo es una palabra compuesta de vientre y de locuaz que significa hablar con el vientre ventriloquo así que no te olvides ventriloquo el que habla con el vientre y ventrículo que habla con el corazón muy bien y bueno yo les voy a presentar al metetí que ustedes han conocido y si se acuerdan de la música capaz que esté acá la música que cantaba en el club en el club de los tatines por favor queremos cantar somos los tatines queremos cantar queremos cantar queremos cantar el aplauso para los tatines queremos cantar esa es la letra somos los tatines queremos cantar somos los tatines queremos cantar somos los tatines queremos cantar la 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 bueno acá está acá está por ti por favor que te portes bien salude a quien a la gente no conozco a nadie quiero que te portes bien y que digas unas lindas palabras por favor ya de acuerdo antes de hablar quisiera decir unas palabras digo calabras antes de hablar quisiera decir unas palabras señoras yo estoy muy contento muy honrado de estar en este lindo programa de canal 13 con el cual buen día a donde le metió la mano Iván explica de donde sacaste eso estamos en la red ¿no? en la red claro que canal 13 bueno que se llego conocían que me tenía encerrado en la maleta no sé donde chucho estoy yo quiero que se llego yo quiero que porque las tías y todos los amigos que te están mirando especialmente en Curicó porque yo estoy viviendo en Curicó hace con mi señora hace tres años grande Curicó era tu señora de Curicó ahí están un saludo lindo para todos los curicanos un pueblo tranquilo maravilloso un saludo desde el alcalde hasta el último obrero un cariñoso saludo ¿cómo se llama el alcalde? se llama Hugo Rey Hugo Rey canta con la noche una voz u otra canta con la noche Leo Rey y hay un jardín hay un jardín donde trabaja mi señora una casa cuna rayito de luz ah un beso grande a todas las chiquitas a todas las tías ya voy a aprovechar que estás acá para que cante porque todos los niños cantan yo no canto ni una hueá y yo que me había hecho tanto que me habían pedido canta con el niñito tan lindo esas canciones tan lindas y dedicadas a los perritos esas cosas esa era de otro tiempo de otro tiempo oye ¿y por qué has cambiado tanto? tú no eres así ay mi querido anciano los niños de ahora no somos los huevones de antes ya veo oye pero yo quería que cantara no no quiero cantar y si no vas a cantar ¿qué vas a hacer? quiero hacer kichí hacer kichí bueno haga oye no está aquí que soy creo que solta en colegio no no todos son iguales no generalice por favor eh es que no hace kichí nada no más si los niños pueden hacer en cualquier parte yo no ¿por qué tú no? yo sé lo que te digo ya sé lo que te digo ya sé lo que te digo ya sé lo que te digo es que no es el huevo maricones son los que les gusta la corneta huevón y yo que estaba preocupado antes de contar un chiste antes de tantín chico dije yo me voy a poder pero después de la corneta se mueve ya claro la corneta mira vamos a hablar de otra cosa porque ay ¿por dónde empezar? por el principio vas al colegio ya empezamos con el colegio ¿no es que le gusta lo grande molestar a los niños hablando del colegio? es casi fundamental el colegio háblame de tu colegio mi colegio mi colegio es lindo grande tiene está hecho ladrillo con ladrillo hasta arriba hasta llegar al techo tiene ventanas que van a mirar de afuera tiene puertas que entrar que salir tiene lo que tienen todos los colegios tiene tatio tiene afuera hay kioscos donde venden chocolate caramelos todo lo que necesita el niño marihuana todo eso tiene marihuana eso lo necesitan claro no es cierto que el senador dijo y cuando él dijo sí el senador no sé cuánto el senador no me acuerdo yo en el senador no me meto y bueno y ahí el colegio lindo colegio tan bonito que la gente casa y dice oh un colegio y y tú y tú vas al colegio no ¿cómo no? pero no entro ¿y por qué no entro? porque están siempre los mismos hueones es lógico que estén siempre los mismos alumnos oye óyeme ¿cómo andan? algo me huele mal yo no fui no es una manera de decir que uno tiene un pensamiento raro pensando algo que pienso mal ¿por qué? las calificaciones ¿las calificaciones? ¿cuáles? la tuya la mía mira sinceramente no es por cachincorrer me creo andar como las hueás en realidad tiene razón no tiene para qué cachidorearse tiene razón eso es el problema uno estudia sí estudia ¿y por qué esas calificaciones? porque los profesores tienen tienen odio hueón sí sí ¿por qué crees que te tienen odio? porque me preguntan una hueá que yo no sé ¿qué tú no estudias? sí estudio ¿seguro? seguro si cuando contesto bien me echan para la casa qué sé si que no lo entiendo cuando contestas bien te echan para la casa sí señor no entiendo son duros estos viejos oye y háblame y trátame con cariño y háblame despacito bien suave porque yo no oigo bien ando un poco resfriado resfriado vos estás muerto hueón no oigo bien no oigo bien no oigo bien no oigo bien no está bien que tengo mis años los tengo tengo pero ¿tú sabes cuántos años crees tú que tengo yo? todos te voy a contar algo confidencial si si Dios quiere en octubre el 14 de octubre próximo voy a cumplir 87 años no creo sí ¿te encuentro documento? no creo que llegue hueón gracias a Dios sí y con esa señora tan joven sí mi mujer jovencita ¿y no tenés cronera? no vos no pero ella no porque cuando hay amor mira mucha gente se ríe a veces y dice ¿cómo puede ser un matrimonio tantos años de diferencia nos llevamos muchos años de diferencia sí pero está hace 21 años que estamos casados y muy felices gracias a Dios porque hay amor ¿es el secreto? ese es el secreto cuando hay amor hay comprensión y así se puede ver pero te llegas bien con todo con todo por supuesto con los gustos los paseos todo 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 pero eso no es todo bueno hablábamos estamos hablando del colegio y de la no contesten si no si no me cuento ni una ¿y qué quieres saber? quiero saber porque me imagino que un matrimonio tiene que tener un momento de criacidad de intimidad y llegar al ¿ah? y llegar al ¿ah? bueno esas son cosas muy privadas muy personales buenas cuentas bueno no no hablemos de otra cosa no te entiendo de más no te hagas el huevo escucha yo quería hablar del colegio ya qué cosa ¿y? ¿y qué? ¿y cuántas? ¿cuántas? ¿y cuántas? ¿y cuántas? ¿y cuántas? ¿y cuántas? ¿qué la cara? ¿cuántas? ¿cuántas? te voy a hacer sincero dos dos uno en invierno y otro en verano bueno tú recién estábamos hablando cuando me cambiaste la conversación del colegio que me dijiste una cosa muy rara que cuando tú contestabas bien te ponían a la nota o te echaban para la casa así es exactamente no lo entiendo no entienden a este viejito en los años el arte puede ser el arte el arte el arte el arte el arte bueno aclárame eso ya te voy a contar el otro día la señorita me dijo ven para acá chiquilín hermoso así te trata así parece que quiere conmigo fíjate bien lo que yo te voy a preguntar de qué se alimentan los gatos interesante la pregunta parece una tontería pero no lo es queridos amigos claro que sí es una cosa muy importante esos animalitos tan cariñosos tan amorosos que dan vida son parte de la familia en un hogar un gatito qué lindo yo tenía un gatito y tú qué le dijiste y yo le dije señorita de acuerdo a estudios realizados por especialistas en la materia grandes científicos se reunieron y llegaron a una conclusión que el mejor alimento para los gatos es la pichula pero tiene que haber una explicación espérate ¿y de dónde sacaste eso? yo escuché la otra noche que tu señora te decía viejito tu pichula está para el gato sinceramente yo estaba bien me levanté estaba enfermo bastante mal pero vine porque quería cumplir pero no voy a no voy a no no me arrepiento no me arrepiento no quería no quería que hablara bueno pero hablar como niñito como antes como menos mal que ya es una hora que se puede se puede decir muchas cosas los niños están durmiendo eso creí vos bueno yo quiero perdone tío me dice tío después de todo lo que ha dicho oiga tatín si hijito yo te no voy a oye tatín lo que pasa es que está el tío Iván Arena y también está ahí el chiste muy bueno quería escuchar un chiste de él sí a mí me encanta que me dé permiso también yo te presento tío no sí perfecto ya señoras señores ladies entienden es para mí un honor presentarles a ustedes a un gran personaje a parte de que él cuenta chistes bien es muy gracioso un hombre muy inteligente un profesor un profesional un poco maricón pero no se no y que usted que la que haga tatín y se ha consacrado como el rey de los buenos el rey del chiste largo efectivamente yo lo he escuchado yo es muy muy bueno merece un aplauso señores muy bien muy bien enfocame acá enfocame aquí por favor aquí aquí así un saludo muy especial a la tía Silvia de Cuyico un saludo un saludo